A nombre de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de sus autoridades y en especial de los integrantes del Consejo Universitario, pues hacemos entrega de esta moderna infraestructura y por lo tanto declaramos inaugurado el edificio de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. Arequipa tiene todo el potencial para desarrollar la industria turística y nuestros alumnos. Desde UNSA debemos nosotros contribuir a eso para que entonces contribuyamos a dinamizar la economía, el desarrollo cultural y sobre todo el desarrollo de Arequipa. Gracias a las herramientas que se han implementado en el taller de gastronomía y de bar, vamos a aprender y profundizar más nuestro estudio para así poder ser mejores profesionales. Primero es agradecer al doctor Roger porque nos ha brindado este pabellón, que nos está dando la oportunidad de poder seguir desarrollando en nuestra cadera. Era un sueño ver el pabellón de nuestra escuela aquí en la universidad y ha quedado completamente hermoso, estoy asombrada con todo lo que tiene, con todos los implementos, solamente estar aquí en la cocina y ver todo esto, comprar lo que teníamos antes, es impresionante. Gracias UNSA, gracias UNSA, gracias UNSA, gracias UNSA, resto cumplido. Rumbo al Bicentenario, UNSA, referente latinoamericano.